Hola crack sean bienvenidos a Gol México, y recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. La selección de El Salvador quedó eliminada del campeonato sub-20 de la CONCACAF, luego de caer 5 a 4 ante República Dominicana, por lo que se quedó sin opciones de avanzar a los cuartos de final del certamen, siendo una de las decepciones luego del desempeño que tuvo en la fase de grupos en la que quedó líder de su grupo. Los salvadoreños fueron la segunda selección centroamericana en quedarse en el camino, ayer le sucedió lo mismo a Nicaragua. La selecta sin duda decepcionó al quedarse sin opciones de estar en la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. La prensa salvadoreña está muy decepcionada y triste por esta dolorosa eliminación. Escuchemos a los periodistas. Un tema de un fracaso claro que hemos tenido, pero bueno, ni modo, ya no podemos seguir llorando por lo que ha pasado. Interesante el mensaje del técnico Hugo Pérez también. Y sinceramente, Mauricio decía, hay que pasar la página. Lógicamente, esta página se repata a veces que la hemos pasado. Sí, uno está acostumbrado a eso, pero sinceramente yo creo que lo de ayer a mí me ha dejado tocado. A mí sinceramente me ha dejado muy tocado. Hoy conversaba con mucha gente que siempre... Bueno, y agradecemos eso que nos vayan a decir qué pasó y por qué, pero alguien me decía, y estaba con su hijo de 12 años, saludos. Me decía, es la derrota más fea que hemos tenido los últimos años. Yo le digo, ¿crees tanto? Sí, me dijo, porque me tenía bien ilusionado y también por cómo estaba la llave. La afición también, lógicamente, los sentimientos hacia el azul siempre querés que ganes, porque yo creo que eso hay que estar claro. Todavía quedan algunas réplicas, ¿no? Como el terremoto ayer, de lo que te sacude. De repente, si te estás tomando el traguito, el café y se viene el 5-4 y decís, no puede ser, por Dios, ¿qué nos pasó? Sí, lo hemos estado lamentando. ¿Qué sucedió? Y bueno, sí, la verdad que a mí no me pasa todavía. No me pasa, L. No me pasa. No me pasa. Terrible, terrible. Lastimosamente, había la selección que había levantado una gran expectativa, se vuelve a quedar con las manos vacías. Muy temprano en el camino, estábamos a dos, tres partidos de cumplir un objetivo. Un torneo que tenía dos consecuencias, se podía ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Nos quedamos ninguna de las dos, así que, bueno, hablar, analizar y volver a repetir lo mismo que venimos repitiendo desde que el programa tiene 11 años, ¿verdad? Y antes lo repetíamos igual con cada persona que hablábamos de lo que hay que cambiar en el fútbol, lo que hay que hacer, lo que hay que... Y todos lo sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos nunca. Parecía una de nunca, terminada. Y entonces, otra vez, nos quedamos con esta tristeza, que uno ya, como que se va acostumbrando también, ¿verdad? Porque, naturalmente, es el denominado común, quedarse con las manos vacías. Duro. Y bueno, cuando pensaba que las llaves eran los más fáciles. Si es que hasta eso, habían llevado, yo no. Bueno, eso, y ahora estamos pensando eso en el siguiente Mundial. Ah, si no va a estar Estados Unidos, no va a estar México, no va a estar... No sé, eso lo hace mucho más fácil. ¿Verdad? Si te elimina con el Estado. Así nos pasa. O en República Dominicana, que en teoría se suponía que era un poco más accesible. Es que es más accesible. Yo creo que, así como tú dices, Eli, no sé si alguno de nosotros dudaba que íbamos a pasar de esto. Yo, en realidad, a mí me hubiera preguntado y hubiera tenido que apostar. Si tuviera una buena subvenida, no lo hacía. Cuando son los cerrados. La selección ayer, definitivamente, creo que fue el día donde mostró su peor... Una de las mejores selecciones que había visto en conjunto, ayer mostró su peor cara. Cuando veíamos las estadísticas, que mucho ojo, sobre todo con la primera que veíamos que eran los remates. Teníamos 21 a 7. De esos, 21 remates y de los 7 que había tenido en República Dominicana, la efectividad de ellos había sido mucho mejor. El 100%, porque tiró tres veces y metió tres goles. Exacto. Entonces, estamos hablando también de un problema que también hubo dentro de ese encuentro. Lamentablemente, bueno, ya lo ha apuntado Kevin y yo se lo decía en la radio este mediodía. Es bien complicado darte cuenta que de repente sí, quedaste eliminado. Que es increíble que una selección como la de República Dominicana te meta cinco goles. Cuando todo el mundo dice, no, pero es que ellos juegan con la pelota chiquita y el palito. Si es que juegan. Yo creo que ni sabía. No, no, porque ellos han dejado un juego de béisbol por un tema cultural. Y su deporte de arraigo es el béisbol. El boxeo a lo mejor, pero el béisbol. Es decir, ya se dice que se están trabajando diferentemente en la base. Que tienen jugadores que nacieron en Europa, hijos de padres dominicanos. Y que como no pueden jugar en los países que nacieron, pues juegan en el equipo de República Dominicana. El 8, el 10, grandes jugadores. No la hicieron pasar mal. Pero es que eso estaba ahí, Mauricio. Es que sea un equipo como República Dominicana la que te haga cinco goles. Es que todavía vino de casa. No, pero República Dominicana no te puede meter cinco goles. No. No te puede meter cinco goles. Pero por eso, a eso tiene el agravante todavía de que esta selección ya era una selección cansada. Porque había jugado tres partidos en seis días. Había jugado en campos pesados, con mucho lodo. Entonces vos te haces un cansancio. Te toca jugar contra un equipo que viene fresco. Entonces sí, es República Dominicana. Entonces subestimamos. Porque si no tuviste en cuenta esas cosas, subestimaste. Ahí caíste en el parado. Eso es lo mínimo que tiene que preocuparle al cuerpo técnico, a los jugadores que jugaste defensivamente. A vos, ¿qué te vale? Aquí, si vos sacaste el partido, no estuviéramos ahorita con esta tristeza que nos ha tenido todos apagados desde ayer. Es increíble. Preferiblemente, yo le voy a decir, ganamos. Pero hay que mejorar esto y esto y esto. Pero ganaste. Pero ganaste. ¿A vos qué te importa que diga que te fuiste a meter? Yo te lo dije también. Mucha gente no comprendió también el partido contra Panamaita. Al final, Guatemala nos terminó engañando. A todos. A todos. Ahora de Juan Canadá. Es cierto. Hay que ser la lista a México no le va a ganar a Guatemala. Bueno, pero pasó esta parte. Ahora hay que ver cómo va a ser otro. Claro, hay que fijarse. Pero están ahí. Pero están ahí. Sí, están ahí. Ellos están felices ahorita que van a disputar un pase al Mundial. Sí, o sea. Al final, Guatemala aquí anda iluminado ese adil. Le pasa la de la culi. Y tú, mira, en el celebrador. Yo lo decía. Mira, la selección sí tiene muchos problemas defensivos. Está bien. Pero también con el público dominicano no son tan notorios. El problema es si nos encontramos un Haití, una Jamaica. Me ha caído de la cama. Y dominicano nos metió así. Una vez más, con otra eliminación de selección. Con otro vuelo duro para el fútbol salvadoreño. Seguramente para muchos de los aficionados de la selección. Sub-20 ha sido eliminada. Estaba pensando qué fácil debe ser el ser seguidor de una selección que normalmente clasifica a todas las competiciones. Pero también estoy seguro que cuando se lo dé, vamos a esa barrera. Se va a celebrar y muchísimo porque nos lo merecemos. Lásimosamente se queda eliminada la selección Sub-20. Un partido increíble que soportó de terrores defensivos hasta, bueno, penaltis. Un resultado definitivamente inesperado. Un partido increíble que soportó de terrores defensivos hasta, bueno, penaltis. Un partido increíble que soportó de terrores defensivos hasta, bueno, penaltis. Un partido increíble que soportó de terrores defensivos hasta, bueno, penaltis. Un partido increíble que soportó de terrores defensivos hasta, bueno, penaltis. Bueno, crack, hasta aquí las noticias. No olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.